Música Me llamo Diego Suárez, tengo 11 años Vengo a tocar el acordeón Me gusta tocar el acordeón, me gusta la música Una palomita blanca, pepiquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Yo aquí te estaré esperando, aunque de dolor yo muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomito, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Gracias, gracias